¡Me olvidé de traer el escenario! ¡Me olvidé de traer el escenario! ¡No, sentadme, parate, Violet! Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin pararse, nunca hay tiempo para matar Eso quiero, me doy cuenta y le doy una vuelta Y mis dudas me casaron y ya no esperaré Y voy a despertar en mi mundo Siento lo que soy y no voy a parar Ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar Voy a soltar todo lo que siento Todo, todo, nada puede pasar Voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá A ver, baja